¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. El día de ayer Barcelona visitó a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la fecha 5 de la Liga Pro, en el cual en el minuto 20 Cristian Martínez Borja abrió el marcador. Emanuel Martínez empató antes de que el partido se vaya el entretiempo. En la segunda parte Damián Díaz marcó de penal al estilo panenca para ponerse arriba en el marcador por 2 a 1, pero un minuto más tarde los locales respondieron por medio de Cristian Martínez Borja nuevamente que lo empata y así consiguiendo su doblete y finalizando el partido 2 a 2. Fabián Bustos manifestó en rueda de prensa que en líneas generales hicimos un buen partido. Es muy importante el punto por la cancha y por el rival. No me gusta poner excusa, dar gracias a Dios. Tenemos que recuperar y ser lo que somos, un equipo competitivo que intenta conseguir los objetivos. Por otra parte, muchos vieron a Fabián Bustos dirigir sin complicaciones el partido ante Liga de Quito. Sin embargo, varios medios de comunicación reportaron que el estratega será operado en el transcurso de la semana debido a una hernia. El profe Bustos aprovechará el parón de la fecha FIFA para recuperarse y regresará para el siguiente compromiso ante Independiente del Valle. Luego de finalizar el partido entre Liga de Quito y Barcelona, Damián Díaz, Leonel Quiñones y Fernando León se dirigieron a la casa de la selección para cumplir con el microciclo de trabajo por la fecha FIFA de marzo. Sus destacadas actuaciones en la primera convocatoria hizo que el profe Gustavo Alfaro les diera una nueva oportunidad en la nómina absoluta de la tri. Hoy la sonrisa del fútbol está de cumpleaños. Un jugador que no necesitó de cartas o varitas para hacer magia, solo usó un balón y sus pies para impresionar el mundo del fútbol. En su momento también vistió la camiseta de Barcelona en una noche amarilla. Felices 41 años Ronaldinho. El departamento de prensa de Barcelona Sporting Club informó que el equipo regresará a los entrenamientos el próximo martes a las 8 y media de la mañana en las canchas alternas de Monumental, comenzando una nueva preparación para recibir a Independiente del Valle el próximo domingo 4 de abril en el estadio Banco Pichincha, válido por la fecha 6 de la Liga Pro. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte, de activar la campanita, de darle like, de dejarnos tus comentarios en la parte de abajo y por último comparte este video para que más personas lo puedan ver. También te puedes unir a la membresía del canal para que puedas disfrutar de extraordinarios beneficios. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como el Barceló Yo Soy, en Facebook como el Barceló Yo Soy e Instagram como el de Barceló Yo Soy. Hasta la próxima, nos vemos.